Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jacqueline Troncoso y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos grabando nuestro road trip por La Baja. Estamos aquí en Cataviña, la mitad de la carretera hacia nuestro destino. Hemos hecho una parada aquí en una gasolinera que está a medio camino en donde se encuentran unos burritos deliciosos de machacaneta. Si vienen para La Baja tienen, tienen, tienen que probarlos. Están buenísimos. Vean nada más, qué vista tan hermosa. Hace dos años que no venía por acá, disculpen las fachas, pero es un viaje de 12 horas para llegar a nuestro destino. Y pues voy a estar grabando un poquito de lo que vamos a estar viendo, de las hermosas playas que nos vamos a encontrar. Así que quédense con nosotros. Adiós. Baja California es una de las escapadas internacionales más rápidas y fáciles que puedes tomar, dependiendo de dónde vivas. Y personalmente, uno de mis favoritos. Baja California, brazo poderoso, esta es la rola del norte, este es el sur. El viaje a cualquier lugar en el norte de Baja suele ser de cuatro horas o menos. Programa tu viaje por carretera durante las horas no pico. También te recomiendo tomar la carretera con luz de día, ya que es muy peligroso, debido a que las vacas en la carretera andan sueltas, se te puede atravesar una y ocasionar un accidente fatal. También el alumbramiento de las carreteras no es muy bueno en muchos fragmentos de ella. Con un clima cálido, comida deliciosa y accesible, bonitas playas y gente amable, un viaje por carretera a Baja es justo lo que recetó el médico. Otro tip que te doy si decides hacer un viaje por la Baja en carro es que traigas provisiones para el camino. En ciertos puntos de la carretera, después de pasar encenada, puede que te encuentres con algunos baches y topes. Pues hemos llegado a Santa Rosalía, hicimos una parada que es un must. En Santa Rosalía aquí se llama panadería El Boleo. Presumen de que el pan está muy rico. Y pues bueno, ya amaneció. Ahora sí, a disfrutar de un delicioso día en la playa. Vamos a estar aproximadamente 5 días aquí en Mulegé. Pero desafortunadamente por todo esto del COVID-19, algunas playas están cerradas, como esta que están viendo por aquí se llama Santispac. Así que vamos a dirigirnos a una playa que se llama El Requesón, que nos dijeron que sí está abierta. Por aquí se llama Santispac. Hicimos una pequeña parada aquí en este lugar hermoso para tomarnos fotos, volar el drone un poco y que puedan apreciar de estas hermosas vistas. Agua cristalina y cálida, excelente clima. Mulegé es una de las escapadas perfectas para disfrutar de un día en la playa, tomar tu silla, sentarte a la orilla, disfrutar de una rica bebida refrescante. Pero eso sí, no olvides llevar tus water shoes, porque la arena tiene muchas piedritas y conchitas que pueden lastimar tus pies. ¿Qué tal, eh? Algo bien, callito de ancha, almeja, pulpito. Yummy. Yummy, yummy. No te atraemos, pero vamos a traerlo. A ver jefito, ¿qué es esto y cómo se llama? Es almeja, chocolate y pulpo. Ok, y todo esto normalmente lo sacan aquí todos los días, ¿verdad? Sí, sí, todos los días y lo que se trabaja, lo que trabajamos hoy, no vendemos hoy, no vendemos nada. Aquí lo que se vende hoy, hoy se vendió hoy. Fresquito, miren, está tan bueno que, adiós, más se tardó en prepararlo. Ah, sí, muchas gracias. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Qué bonito, vean. Ay, qué bonito. ¡Hey, qué onda amigos! El día de hoy vamos a ir a una panguita o lanchita, nos van a llevar a una isla, vamos a pescar callitos de hacha, almejas. Y ahora nos dirigimos hacia una pequeña isla privada que se llama El Coyote, en donde la única manera de llegar es a través de estas panguitas, pero la neta vale totalmente la pena, pues la vista es hermosa, el agua cristalina, puedes ver a los pescitos nadando. Y bueno, no les cuento más, vean nada más, qué hermoso. Pues bueno amigos, hemos llegado a la isla El Coyote, la verdad que si vienen a Mulegé o cuando vengan, porque neta se los recomiendo. Está increíble, es una playa entre desierto, entre rocas, montañas, puedes ver las águilas, gaviotas, toda la naturaleza, neta. Aquí vas a estar en contacto con tus ancestros, con tu naturaleza, con la naturaleza, está increíble. El agua está turquesa, transparente, puedes ver al fondo del mar. También tienen esta actividad de pescar, almejas, callos de hacha, hacer snorkel. Ahorita miembros de nuestro grupo van en camino a pescar para más al ratito comer, allá donde tenemos nuestro campamento. Es súper rico, almejitas ancochadas en mantequilla, qué delicia. Neta vean qué paraíso, aquí en México, Mulegé, Baja California, es un musk, tiene que venir. Está deliciosa, el agua está riquísima, está súper agradable, deliciosa. Vean qué pasa, mira, ahí está nuestra misma barina para disfrutar de este rico clima. Aquí hay una piedra tipo balandra, que también se encuentra en la barca. Está increíble. No tiren basura, cuiden sus playas. ¿Qué tal aquí? Mulegé, me encantan tus playas. Gracias por esta experiencia que nos has brindado tan hermosa. Esperamos estar de vuelta pronto nuevamente. ¡Suscríbete al canal!